Soy Lara, tengo nueve años y me gustan las historietas de superhéroes y las de anime. Mi historieta trata de un pony y tiene aventuras por todo el mundo, entra a los videojuegos, a películas, está en progreso. Los invito al museo que la van a pasar genial y van a poder hacer volar su imaginación. Gracias por ver el video.